Música Música Vento de alobrigo, muchas letras Música 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 Ay, Ecuador, ay, Ecuador, ay, Ecuador, ay, Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón. El Señor que a mí me ha tocado, la ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia lo ha logrado, Hace Navidad el sol de pecho, a la sombra de un reino nuevo, revela escuro, una vieja verdad, Donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, en mi corazón. Hoy quiero cantarte, tierra mía, llegué al relojio sin amor, con esta sencilla melodía, que al cantar la brinda el corazón, ay, Ecuador, ay, Ecuador, ay, Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón, donde quiera que vaya, se llevo en mi corazón.